Más adelante ¡Ay, no! ¡Uy, santo Dios! ¡Yo soy Sammy! ¡Yo soy Leandro! Y yo soy Samandro y el día de hoy nos encontramos en el zoológico Santa Cruz Muy cerca, pero muy cerca a la ciudad de Bogotá Un sitio totalmente recomendado para que vengas en familia A conocer tremendos animales, fauna, flora Así que ¡Acompáñenos! Muchas gracias ¡Aleluya! ¡Llegamos! ¡Ay, hermosa! ¡Mira, papá! ¡Salió! ¡Salió! ¡Mira lo que me encontré aquí! ¿Qué es eso? ¡Mira esa belleza! ¿Esa es una mariquita? No sé, mi amor El niño se parece al de la película de bichos ¡Hola! ¡Hola! ¡No se puede con clasma! ¡Mira! 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 Un santo dios Jaguar o tigre americano Mire amigos, que animal tan hermosísimo Recomendación importantísima para el día que ustedes quieran venir La verdad venir en las horas de la mañana Que es cuando los encargados los están alimentando Entonces ellos están pues la verdad bien activos Porque si vienen en las horas de la tarde pues ellos van a estar durmiendo Jaguar o tigre americano Pero como les estaba diciendo hace un rato Hay que venir en la mañana porque en la tarde casi todos están durmiendo Pitón de la India Vamos a ver en donde está Está semi despierta Porque está ahorita runchada Yo la verdad a esto si le tengo muchísimo muchísimo miedo Pánico Pánico por no decir No, nomas de verla ahí encerrada como que me da Se me acelera el corazón ¿Qué come ella? Roedores, aves y huevos Ah bueno, perfecto Eso sí, era horrible Perfecto porque venimos a ver pero también a aprender Jugo real Sé que se alimenta roedores, serpientes Amfibios y antrópodos ¿Qué pasó mi amor? Huele Huele horrible, ¿cierto? Sí Pero qué color tan bonito, ¿no? Hasta el agua es de su color Águila de páramo Le cayó mal Leandro Pampeón o mono sagrado de la India No, no, no Eh, papá recubierle No, no Mira, esto es lindo Sí No, no... No, no... No, no... No, no, no... ¡Gracias! 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 Amigos, el recorrido es más o menos, más o menos sin afán de una hora y media. No está el león y faltan algunos animales que de pronto, de pronto en las imágenes que da el zoológico, pues supuestamente están, pero no. No quiero llevar una. Estamos algo decepcionados porque no pudimos grabar muchos animales que deberían estar en este zoológico. Aparte de eso, muchos animales se encuentran dormidos en el horario en el que fuimos. Y llegamos al final del sendero del avistamiento de todos los animales que están en el zoológico Santa Cruz. El último o los dos últimos animales es el pavo real y el hipopótamo. El hipopótamo es hermoso, hermosísimo, hermosísimo. Aunque yo lo quería ver nadando. De secciones, sí, porque no estaba el león que era el animal principal que yo por lo menos quería ver. Tigre de bengala, tigres, pumas. Panteras negras. Panteras negras. Entonces, pues no siendo más, espero ya se hayan dejado su buen comentario lleno de buena energía. No olviden darle me gusta. No olviden compartir con todos sus amigos. Así que... ¡Chao! ¡Otra vez juntos en una aventura! ¡Nadie nos detendrá! ¡Woo!